¿Qué es lo que hoy vinimos a mostrar al productor que está almacenando alimentos, en definitiva, que luego llegan a consumo masivo, es que tenemos que hacer las cosas dentro de un marco de buenas prácticas desde el principio. No solo desde un punto de vista generalmente del colectivo imaginario, las buenas prácticas hablan del tema ecológico de conservación, sino también las buenas prácticas hablan de lo económico, que el productor pueda proveer al siguiente eslabón de la cadena de un producto en excelentes condiciones, de inocuidad, de sanidad, obtener una mejor rentabilidad y mayor venta de kilos. Realmente en el acopio no solo se pierde calidad, también se puede perder cantidad de kilos, y eso afecta obviamente a la rentabilidad de todo el sistema, y también tiene consecuencias nocivas para el resto de la población que debe consumir esos alimentos posteriormente. Nosotros vemos en esto que hay una serie de productores que ya han incorporado, la gran mayoría, han visto las grandes ventajas de estos, pero hay otros productores por ahí por desconocimiento, o por ahí falta de capacidad para adquirir determinado maquinaria o hacer determinado proceso, pero como ayer veíamos en muchos de los casos es falta de desconocimiento de la información, es lo que hoy venimos a hacer, poner el conocimiento de todo el público en la información que el INTA maneja, no solo de INTA, sino también de las empresas privadas, de otras universidades, de allá hacia argentinas o del exterior. La idea nuestra es hacer masiva esa información, y que el productor pueda acceder a tecnologías que por ahí son blandas, como decimos nosotros, y muchas veces de costo cero, por ejemplo, cómo implementar, cómo hacer correctamente un silo bolsa, para llegar al final de la campaña con una mercadería excelentemente conservada. Todo eso no implica ningún gasto económico, simplemente conocer las herramientas de que se dispone para manejar ese tipo de situaciones. Básicamente es eso. Hay productores, como te decía, que ya lo han visto, lo han absorbido de esto, han visto las ventajas de esto, y hay otros productores que lo están viendo. Por ahí habrá zonas en donde cueste más, pero bueno, ese es nuestro trabajo, tratar de llegar a esas zonas, a esos productores, con el mensaje nuestro, en la manera que podamos hacerlo.